En un lugar desconocido de la ciudad de Lanús, un grupo de malhechores intentará llevar a cabo un plan para asaltar un importante casino en los Estados Unidos. ¿Podrán lograr su gran odisea o simplemente caerán en manos de la ley? ¿En caso de capturarlos, se llevarán los canas parte del motín para repartir en la comisaría? Pues veamos. Muchachos, asaltemos un casino. ¿Qué les parece? Sí. Buena idea. ¡Sería genial! Es una idea, hombre, muchachos. Esa idea está recorrada, men. Nos chorearemos todo, cara de concha. Voy a poder comprar los mejores chocolates. Bueno, les contaré el plan. ¡Excelente idea! Bueno, estos son los mapas del casino. Iván, tú te meterás por la tubería. Te está por aquí. Llegarás y desactivarás las alarmas. Mati, tu trabajo es... ¿Es tu trabajo? Distraiga a la policía, ¿entiendes? Perfecto. ¿Tú, Lucas? Bueno, si el plan falla, el osito disparará a los policías y tú no harás nada. Si nos caen a tiros... No seas tonto, Franco. Llevaremos chaleco. Pero son todos una manga de cagones. Saldremos de la luz. Seguiremos por la corriente del riachuelo y llegaremos hasta Campana. Luego de Campana seguiremos por otra ruta que nos lleva hasta Bolivia. Luego la ruta 265 que nos lleva hasta el centro de Lima. Luego de ahí tomaremos un avión hasta Estados Unidos. Ahí iremos a Las Vegas a robar el casino. ¿Entienden? Así es, excelente idea. ¿Están de acuerdo con este plan? No, chicos, no, no. Yo no puedo participar en esto. No, tengo miedo de que vayamos presos y que nos pase algo. No, no, no me hagan estar en esto. Por favor, por favor, se los pido. Bueno, acá no somos cabones. Acá somos machos. Tenemos que saber lo que queremos y tenemos que ser machos. No tenemos que ser unos caboncitos que no sabemos nada, ¿entendés? Eres estúpido, Mati, ¿no ves que el único que dispara es el osito? Déjese de Bolivia y vamos al grano. ¿Me puedo llevar el MP3 mientras robamos? ¿Hola, agente Tempeni? Sí, ahí te paso con Manuel. ¿Hola, agente Tempeni? Sí, perfecto. Exacto. Dice que ya tienen nuestras armas preparadas. Muy bien, vamos para allá. Vamos para allá, loco. Con esto degollaré a un cajero. Y con este mataré a otro. No serán un tramontina, pero los clavaré igual. ¡Leli, espera! Somos... ¡Los mafiosos de la vida! ¡Alto, alto, policía! Quédese en todo, ¿dónde están? ¡Pero, alto, leve! ¡Los mafiosos de la vida! ¡Pero, alto, alto! ¡No, alto, alto! ¡Pero, alto, alto! ¡Pero, alto, alto, alto! ¡Pero, alto! ¡Pero! Gracias por ver el video.